...de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, camina por tercera vez. ¡Caminale! 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 Jesús, cansado, cae. ¡Caminale! ¡No vamos a llevar! ¡Muévete! ¡Tirada! ¡Muévete! Pero se levanta y sigue caminando. ¡Muévete! 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 Sentimos que adentro de nuestro Redentor y con su amor continuemos nuestra vida. ¡Muévete! ¡Muévete! No nos detengamos. Ayudemos al próximo caído. ¡Muévete! 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 ¡Adelante! Señor, que tu pasión y muerte por mí sea útil. ¡Y yo por ti salven al marzo! ¡No! 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 ¡Te damos de piso, te lo bendimos! ¡No! 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 ¡Adelante! ¡No, dueye, güey! ¡Nos hieran para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡ SL pense! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Érica, Érica! ¡Érica, Érica! ¡Ándale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llega, Señora, por nosotros! ¡Llega, Salvario! ¡Pero qué veo! ¡Le quitan su ropa! ¡Nosotros hemos quitado a nuestros hermanos fieles! ¡Ropa! ¡Honor! ¡La salud! ¡Y la vida! ¡Todo eso a nuestros prójimos! ¡Pero nosotros le llamamos negocios! ¡Perdón, Señor! ¡Perdón, Señor! ¡Que Dios reciba a tus pecados! ¡Ya es todo! ¡Ya es todo! ¡Pago a tu infinito amor y misericordia! ¡Te adoramos, oh Cristo! ¡Te bendecimos! ¡Por tu Santa Cruz reviniste al mundo! ¡Y a mí te favorame! ¡Seguís caminando! ¡Caminando! ¡Caminando! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Sáquelo! ¡Fuera! 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 ¡Eso es! ¡El reo de Dios lo ha hecho antes! ¡Sálvate, Jesús! ¡Fuera! 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 El alma es la luz, Jesús es clavado en la cruz. Jesús clavado en la cruz, ¡cuáles son todos! Esas estacas no dejan moverse, no dejan escapar. ¿Qué habrías hecho tú por Jesús? Ahora nuestro prójimo no puede escapar al sufrimiento, a la enfermedad, a la miseria, ni a los niños. Queremos a nuestros hermanos de necesidades. Ayudemos... ¿Duele el rey de los judíos? ¿Esto duele? ...para cargarnos de ellos la cruz y el juan de su miseria, de su enfermedad y de su muerte. Jesús muestra que nadie tiene mayor amor y aquel que da la vida por sus amigos. Todos, seamos sus discípulos. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, por tu tanta cruz de bendición al mundo y a mi pecador. Amén. Todos, bendita, alabada y glorificada ser, las tiernosísimas llagas de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Amén. agradecerles toda su clips de Dios, por favor un sehr grande espé hocico. Dios de Salve María, llena Leyes de gracia, el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo por su habitación. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Un cantito, nadie te ama como tú. Campeón. Un cantito, nadie te ama como tú. Con un cantito y como tú. La noche, el cabello. El cabello lo que más le gusta. No, no, no No, 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 no Con un malhechor a la derecha y otro a la izquierda Cuanto sufrimiento Pero en su agonía continúa su entrega amorosa diciendo No decías tú que destruías el templo de Dios Y lo reconstruirías en tres días A ver, baja de esa cruz para poder creer en ti ¿Verdad? Perdónalos No saben lo que hacen Si es verdad que eres el hijo de Dios ¿Por qué no te liberas si nos liberas a los otros? ¡Calla! ¡Calla! Nosotros merecemos este castigo porque somos ladrones Pero él está sufriendo más que nosotros Señor Señor Acuérdate de mí Que estés en tu reino En verdad te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Se encuentra deshidratado Esalgrentado Totalmente maltratado Con su labio de secos Dice adiós Tengo sed Dios mío Tengo sed Que anima Tiene que nada Apenas lo pruebas Y lo deshidratas Pero ¿Por qué? ¿Y esta es su vida madre? Su Santísima madre Al lado de su discípulo amado Cuánto dolor Cuánto dolor Mujer Es ahí a tu hijo Es ahí a tu madre Se ha despojado Hasta de lo último que le quedaba Su Santísima madre Se siente solo Y desesperado Y le dice adiós Padre Padre ¿Por qué me has abandonado? Padre Padre Todos Vosotros Poder No Ponte Al tarde Vosotros Vosotros Cuatro Cinco Con cinco Vosotros Bien Bien Se me hace Que esté limado Se me viene De suerte De suerte Que salute Rui Alles Vosotros Todo ¡Nueve! ¡Esta túnica es mía! Ahí tenemos en el mayor sufrimiento por amor a nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No me voy. ¡Nueve! 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 ¡Nueve!